Tan solo insignificante Soy otro amante a quien usas por placer Cuán despiadado puede ser Yeah, yeah, yeah Debí prever que esto pasase Pues en tus ojos rojos yo lo debí notar Me mentiste sin parar Yeah, yeah, yeah De ese infierno preso soy el culpable, solo yo Pues si quieres letal y veneno me das Adicto sin remedio de cómo me siento Esa letal no pienso parar Vivo cada noche, no tengo mañana Solo dime lo que quieres, que yo aquí estaré Pues suyo soy Misorio acaba con mi merte y tú el culpable Me he vuelto bueno en ser farsante Me he vuelto bueno en engañarte y mentir Tras disociar desaparecí Yeah, yeah, yeah Es difícil aguantar, resistir la tentación Y ya sé que es letal, pues veneno me das Me asfixia y ya no puedo, pero aún así lo bebo Esa letal no pienso parar Vivo cada noche, no tengo mañana Solo dime lo que quieres, que yo aquí estaré Pues suyo soy La causa de mi muerte, tú me intoxicaste Tanto tú me intoxicaste Tratando de llenar el vacío que llevo Me intoxiquen, eso ya me cansé Solo deseo empezar desde cero Soy adicta a estar loca o ya Y este hotel es mi Atlantis Donde siempre habrá una puta razón para pecar Deja que mi alma arda, solo así vivirá Soy adicta a sentirme muy loca ¡Gracias!